Miren, andamos nuevamente en los garajes y aquí hay uno que está un poco grande. Vamos a ver qué encontramos de bueno por aquí. Nos vamos a parquear y ahorita les enseño. Miren, ¿para qué será esto? Dice que es como para hacer masaje. Ay, se ve bueno. Miren qué bonito ese juego, esa vajilla. Y ese reloj está bien bonito también. Hay una estufa eléctrica, creo que es. A ver si está bueno. Ay, está toda con una buena lavada, creo que está bien. Y está sucia. Miren, han visto estas patinetas. Creo que son patinetas. Tienen muchos pantalones. Tienen muchos pantalones. ¿A cuántos tienen los pantalones? Son de cinco. A cinco. Ojalá hace un ratito de nuevo, eh. Si cargas la pila un poquito. Ay, qué bonito color. Ay, qué bonito color. Ay, qué bonitas. Miren, ¿qué bonitas? Miren, ¿cómo pasa? Que bonita restaña es esta. Qué bonita es esta. ¿Y esta es a cuánto las sienes? Estas son las cinco. Tienes con los pantalones. Ya se volvió, ya se volvió, ya se volvió. Ya se volvió. Ya se volvió, ya se volvió. Me gusta esto. ¿A cuántos viene esto? ¿Este? ¿A cuánto? Dos dólares está esto. Es que bonito. No lo voy a llevar este. Miren estas cosas de Egipto, creo. Y esta otra. Ay, miren estas cucharitas, qué bonitas. Miren estos candelabros, creo que se llaman estos. Tienen muchas cosas. Es un garaje muy grande esto. Ay, aquí hay cortinas. Miren qué bonito está. Miren qué bonito está. Hay otra como estufa. Miren qué bonito está. Tiene dos flotas y ya está. Qué bonita la lámpara que lleva la señora. Miren las maletas. Miren las maletas. Miren aquí, qué bonita. Ay, qué bonito. Creo que este es como el juego porque allá adelante vi como algo que se parece a este diseño. Tiene muchos lentes aquí. Tiene muchos lentes aquí. Tiene muchos lentes aquí. Qué bonitas estas. Entonces van a hacer como un adorno y ponerle flores. ya tienen bastante escalso que van a testar este que van a testar este Esto está muy bien. Este puro cuero se estafa. Para una tablet. Miren, esto es una sopladora. Esta creo que la voy a agarrar para cuando voy a limpiar casas. Creo que para esto es, ya he visto una de estas. Miren, esta máquina debe estar buena. Estará bueno este foco. Miren una secadora Babyliss. Esta es buena marca. Voy a preguntar a cuanto la da esta. Me interesa esta. Hay muchas calculadoras. Ya está. ¡Suscríbete! Bueno, los dejo porque voy a ver lo que voy a comprar ahorita Ahorita los veo en otro garaje Para las que me preguntan en qué calle es, es la Nash Ahí está la dirección, miren Nash en la calle Garla, creo que así se dice Pero la dirección es 1404 Este, Nash, así se pronuncia Aquí hay otro garaje y está súper grande también Así que vamos a ir a ver qué encontramos por ahí No sé, a mí no va a la gente, yo no voy a ver nada Ay, qué bonito Miren acá hay hasta muebles Este, coches para los bebés Ay, qué bonito está ese comedor Miren Ay, qué bonito está ese tocado Miren, este garaje está en La Garla Y la calle esta, la pequeña se llama, no sé cómo se pronuncia, pero es esta, miren Y está en la mera esquina Para los que me preguntan siempre dónde están los garajes Entonces, está en toda la principal de La Garla Y esa es la calle la que les enseñé Ay, miren qué bonito ese andador de un coche Miren qué bonito está esa cama Tienen todo al juego Miren qué bonito está esa cama A mí me encanta este color A mí me encanta este color Y a mí me encanta este amor Y a mí me encanta ese amor No, no sep showed la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!